A continuación les presentamos una teoría que afirma que todos los personajes de las películas de Pixar están conectados de alguna manera, la llamada teoría Pixar, que incluye las cintas producidas por esta compañía en orden cronológico a partir de Toy Story. ¡Vamos con el video! La teoría comienza en el siglo XIV y XV con la película Valiente, donde se explica el comportamiento de los animales dentro del mundo Pixar. En ella una vieja hechicera usa la magia para hacer que animales y objetos inanimados actúen como humanos. Además desaparecen misteriosamente al pasar las puertas, lo que es un punto importante en la teoría. Es clave el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que lidera la creación de superhéroes. Aquí está el origen de la lucha de poder entre humanos, animales y máquinas que aparecerá en Ratatouille buscando Nemo y Up. Nos vamos a la década de los 50-60, en Los Increíbles. Bodhi crea un robot asesino que aprende todos los movimientos de los humanos y se adapta. El robot traiciona a Syndrome, lo que nos lleva a creer que estaba siendo manipulado por máquinas todo el tiempo para deshacerse de una amenaza mayor. Los humanos con superpoderes. Syndrome le dice a Mister Increíble que sus láseres funcionan con energía de punto cero. Una energía invisible que explicaría como consumen energía los juguetes y objetos de Pixar. Luego nos vamos al año 1997 y 99. Los personajes de Toy Story absorben esa energía y desarrollan cierta insatisfacción por los humanos. Por ejemplo, tras convivir con el malvado Sid, Jesse sufre cuando Emily le abandona y Lotso odia a los humanos. Los juguetes no están satisfechos con el estatus y lo terminan demostrando en la tercera entrega. La inteligencia artificial nunca domina a los humanos, o si, es posible que las máquinas tomasen el poder a través de la corporación BNL, elemento que aparecerá más adelante. En cualquier caso, los juguetes están construidos para recoger la energía como las máquinas de los increíbles. En el año 2003, los animales de Buscando Nemo están increíblemente avanzados y el resentimiento con los humanos no para de crecer, debido a la polución y los experimentos que realizan sobre animales. Al mismo tiempo, estos cada vez son más curiosos acerca de su existencia. Remi, de Ratatouille, es el primer animal que se comunica directamente con un humano y controla sus movimientos para conseguir su objetivo, cocinar. El clan de Rani odia a los humanos de una manera muy clara, y más adelante el chef Skinner desaparece misteriosamente. ¿Qué le ha ocurrido? Esto transcurre entre los años 2011 y 2016. En Up, Carl descubre que los humanos pueden comunicarse con animales a través del collar de Duck. Es posible que Charles Mount intentase hablar con sus mascotas creando collares traductores para perros. La película también muestra una revolución industrial impulsada por la corporación BNL, una compañía sin escrúpulos y con tendencia al exceso, en el camino hacia una tierra dominada por la polución que traerá grandes consecuencias. Entre los años 2100 y 2200, BNL es una corporación que controla todo. En el spot de historia de BNL, en la película nos dicen que BNL se ha apropiado de los gobiernos del mundo. Debido a sus acciones, la tierra está cada vez más contaminada. Por otra parte, los humanos habían hecho equipo con las grandes máquinas para vencer a los animales, pero algo salió mal. Por eso no vemos ningún humano en GARTS y su secuela. La humanidad decidió abandonar la tierra y dejar atrás las máquinas y la polución. Cien años después, Wally es una de las máquinas que quedan atrás y que continúa con su labor a pesar de todo. Esta película nos da una pista para el futuro, que podemos observar que aún queda una cucaracha con vida, es decir, un insecto. Después de esto, entre los años 2898 y 3000, tras la labor de Wally y Eva y la bota que conserva la última planta con vida, la tierra vuelve a ser habitable. Esta planta crece para convertirse en un gran árbol, donde habitan los personajes de bichos. La película que presentan a unos animales más fuertes debido a la evolución y los genes mutados. Por esta razón, no aparecen muchos humanos en la cinta, porque sobreviven muy pocos. Entre los años 4500 y 5000, aquí entra Monster University. La teoría explica que miles de años después de Wally, nace una nueva especie, los monstruos. Estos son animales mutados que han surgido por la radiación provocada por Benelie, que ha sufrido la tierra durante los últimos 800 años. En esta cinta, los personajes creen falsamente que los humanos son tóxicos. Los monstruos sufren una crisis de energía, y gracias a las máquinas aprenden a viajar en el tiempo, aunque ellos creen que están viajando a la dimensión humana. En realidad, viajan a una época en la que la civilización aún no había sido destruida. Durante toda la línea temporal, esto nos lleva a la pequeña Boo, quien crece obsesionada con encontrar a su gatito Zully, y recuerda que las puertas son la clave para encontrarles. De este modo, Boo se transforma en la bruja de valiente, y averigua cómo viajar en el tiempo para encontrar a Zully, y llega al origen de todo. La clave de esto está en el taller de la bruja. Zully aparece tallado en un trozo de madera. Otros elementos apoyan la teoría, ya que aparece una figura tallada de la furgoneta de reparto de Pixaplaneta, y la bruja desaparece al pasar por las puertas, al igual que en Monster Inc. Por último, Intensamente es la última película del estudio que ya tiene hueco en la teoría. Aunque cronológicamente se sitúa en el año 2015, está situada al final de este, porque se relaciona directamente con Monster Inc. La teoría explica que las máquinas saben cómo usar la energía humana como batería, y intensamente vemos cómo las emociones dominan las acciones humanas. Al final de Monster Inc., los trabajadores consiguen energía a través de la risa, y no de los sustos, como ocurría en un principio. Además, durante su aventura, Alegría, se encuentra con Bing Boink, un amigo imaginario de la niña, que ayuda a las emociones. Bing Boink es un monstruo de Monster Inc., que entró a la habitación de la niña para hacerla reír, y Raleigh sigue recordando al extraño ser que la hacía reír de pequeña. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa, mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página, realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Esta fue la increíble teoría de Pixar, espero que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Me interesa saber qué piensas, comenta, qué te ha parecido de la teoría, y si conoces algún dato interesante sobre la teoría, no olvides comentarlo.